Hoy la chismosa del barrio va formando una cadena Llevando chismes a mi esposa, será que no le da pena Hoy día en nuestro hermoso pueblo de Onoto Pero yo le daré es claro La última noticia que nos están diciendo por aquí Miren lo que yo voy a dar en esta p*** Que sale aquí, bueno, no sé qué coño La madre en las letras chiquitas Yo no las apelloteé como media ciega, ¿no? Pónganme los p***, mamá, p*** Eso es que cada vez que digo una grosería Y no le doy el pipi, bueno Así que me contaron que en últimas noches Recurridas o corridas le han robado las yucas a dios** El popular koala, ¿no? Sí Ese que le iban robando esas yucas Quien será, no sé Igual que los mamones de Alfonso Y que no, que se han montado a las noches A las doce de la noche en esta p***, me agarran, mamó Mi porco, yo tengo un poquito pa' acá, pa' el canal Y pa' el camarón, una otra flaquita se coge más Aparte, otra noticia más A Moise ya me lo andan buscando Está desaparecido Ya el hombre no va a buscar valor pa' que f*** Hasta que me contaron Ya va, que me llevo un genta aquí Sí, me dijeron que tiene una nueva mujer, no sé Tiene una ahí, que no es la flaquita esa Ese es loco, ¿verdad? ¿Cómo va a dejar esta mujer ahorita? Si estamos en temporada ya de que viene diciembre Y esta huevonada, las cachapas, las hallacas Ese es loco Bueno, otra noticia más Porque anda una más que otra llorando Porque el mario es que la dejó Lo voy a decir, hombre, pero no me creo que esté en pego esta m*** Pero anda llorando No sé, con otro que, que Una por ahí arriba Me enteré que otra se desmayó en un parque por ahí ayer No, así que se le dio a otro y se desmayó Bueno, vamos para propaganda y venimos ahorita Ahí está Atrás del niño le puso una polna a la minchela Y nos... Ajá Ya llegamos otra vez con la m*** de los chismes De la huevonada que tú y que yo Que el otro dijo Que el otro no dijo Que el otro dijo Pero que sí lo dijo Estamos ahí Así que me contaron que el sábado El señor c*** de rapate Que ese hombre sí le gusta pelir a Dios mío Y peleo con un guardia El hombre es loco Se quita el p*** Se quería hacer v Tuvo p*** con los venidos Le gusta esa p*** La gente loca De ese dicho t*** de loco Es una peleadera El otro, el otro De la p*** fue ch*** El chico bestia no es que lo llamo No, el chico bestia Por eso se la pasé en este p*** pero me contaron a mí a mí me comadre me mandó un mensaje sabe mi comadre la niño a niño por la clave de mi comadre es mi comadre es mi comadre que me mandó un mensaje dice comadre que es un chisme pero que me contó el de garrapata garrapata y que le mete un pingazo ese ay no se pasó garrapa garrapata ya no encuentre que el pelo cae ya mi comadre al niño me mandó mensaje que mandaron a decir el nieto el negro que le pague la botella al esperando ya que le pague la botella donde me mandó un mensaje y medio que está esperando los reales que se calme bueno otro más también me mandaron a decirle por acá robert y no está que no pegue mucho la camioneta de que se le puede raya porque está virguita y si esa también está con usted la vista virguita ya está para que se hicimos por el bueno señoras y señores mire vamos de esta pinta está aquí porque tengo unos airecitos y que me están doliendo y mi comadre la niña me invitó a echarle unas cultas hay con a mí usted ve si quieren cualquiera cosa decimos chile para el estilo hacia el aire usted me escriben por privado me busca ya hijos de alberto mister post y no me buscan ahí por mi comadre que está lejos de antonio ronón o si no me buscáis el camarógrafo está y se cambie un mío a robert espino porque me lo gustan ahí vamos y nos vemos pronto no se preocupen que pronto nos vemos con más chile más de lo que usted quiera que yo se los digo un barba y salta yo nada